Hola chicas, bienvenidas a otro video. Hoy voy a hacer unos frijoles, apenas los vamos a cocer, miren ya que los tengo bien limpios, los dejé remojando por 20 minutos, ya los vamos a vaciar, bien limpios ya, los vamos a dejar a que se cozan y los vamos a tapar y los vamos a acompañar con unos nopalos que vamos a freír en crudo, aquí tengo ya mi cebolla picada, morada, un jitomate, el ajo rallado, un diente y chile de árbol crudo, porque eso si los tenemos que dorar en los nopalitos, y ahorita voy a, vamos a cortar cilantro, lo tenemos allá en una maceta allá en el porche. Miren, aquí tengo mi huerto, cilantro, orégano, limón, una fresa, jitomate, chiles y unas florecitas de jitomate, huele tan bonito el cilantro, palos, no palitos. Miren, ya lo dejamos, rapón, ya van a estar los frijolitos, ya nomás les voy a poner la sal, para que hiervan, y otro poquito de agua, porque me gusta que tengan caldito, miren, qué bonitos frijoles, bien grandotes, miren, carne matada a palos, saben por qué ese ya le decimos carne matada a palos, ahora vamos a freír los nopalitos. Una cucharadita de aceite, para freírle la verdura. Espero que no se enfaden con los videos, van a decir que otra vez nopales, pero esta vez lo vamos a hacer diferente. vamos a hacer diferente, los nopales, los frijoles, nunca enfaden. Ponemos la cebolla. le ponemos el ajo, y los chiles. Ahora le ponemos el tomate. y su sal. Ay, huele tan rico cuando está friendo esta salsita. Ahora le ponemos los nopales. Vean qué bonitos nopales. Si gustan le pueden poner más que tomate, pero yo con este, con este le lleno. Y aquí un poquito más de sal, ahora para los nopales. Vamos a esperar a que estén y se van a acostar en su propia baba. Y aquí ya le apagamos a los frijoles, porque no quiero que se le vayan a deshacer. Vean qué bonitos. Vean reventaditos, miren. Esta comida no enfada. Vean, los frijoles cocidos están más sabrosos con el caldito. Y les decimos, matado a palos, frijoles matado a palos. Porque cuando los plantan, pues sale su vaina y hasta que se secan. Se seca, ya se hizo el frijolito, se secan en la vaina y los cortan. Y los ponen a secar y que se seque toda la mata. Entonces, cuando ya tan bien sequecito los pone, los van a varear con un palo. Le pegan a las matas con un palo para que se salga el frijolito. Por eso les decimos, carne matada a palos. Pero no es carne, son frijoles. Frijoles matados a palos. Miren, ya casi están. No tienen nada de baba, miren. Hay unos que sí sueltan mucha. Otros, no. Es que hay de muchos diferentes nopales. Como en México que hay de nopal blanco, nopal de ceniza, mestizo y de huerto. Hay de muchos. Y no enfadan porque los puedes hacer de muchas formas los nopalitos. De muchas. Que ya verán, después voy a estar subiendo más videos de cómo cocinarlos. Y aquí ya le voy a poner el cilantro, miren. Bien fresco. Recién cortadito. Y sin nada de químicos. Porque en mis macetas yo no les pongo nada de químico. Naturalito, miren. Ya están, miren. Y sin grasa, ni tampoco. ¿Cuál grasa? Miren, aquí ahora me voy a servir ya frijoles matados a palos. O carne matada a palos. Como ustedes le quieran llamar. Miren, con su caldito. Nopalitos por un lado. Miren. Qué rico vamos a comer. Miren. Comida de rancho. Comida de los pobres. Miren. Comida de los pobres. Así como dice en el título de este video. Comida de pobres. De los pobres. O como le quieren decir. Ya que voy a calentar mi tortilla, miren. Para empezar a comer. Y a probar. Los invito a que hagan sus nopalitos. Miren. Si viven. Si viven en México. Pues allá. Han calentado los frijolitos. Allá hay muchos nopaleras y. Los que viven en México. No más van al cerro. Y traen su cubetota de nopales. Y a cerro. Un cubetón. Un casuelón de. De nopales. Y pues. Pongan su like ahí. No se olviden. Antes que se vayan del video. Suscríbanse. Activen la campanita. Para nuevas notificaciones. Y sean los primeros. En ver el video. Y nos vemos. Hasta el próximo video. Que Dios los bendiga. Bye bye. Nopalitos y frijolitos. También los comemos en el norte.